En un futuro donde la tecnología, lo virtual, lo instante parece que campearán, esta nueva casa de la Academia Judicial es una invitación a volver a valorar lo humano en nosotros y entre nosotros. Y un llamado a recordar que el sentido de nuestro trabajo es contribuir a una sociedad con más justicia y paz. Ciertamente, los beneficiados con este edificio no son solo nuestros alumnos, sino que también nosotros, los funcionarios y funcionarias que nos desempeñamos en la Academia Judicial, quienes contaremos ahora con un espacio de trabajo cómodo y adecuado. Pero mucho más importante que nuestra comodidad es lograr que este edificio le permita a la Academia Judicial consolidar y expandir la contribución que ya desde hace casi 30 años viene haciendo hacia el Poder Judicial chileno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!